con una comunicación ya general, con una difusión de lo que va a ser todo el aniversario de la ciudad, ya que, bueno, teníamos todo bastante armadito, pero estos últimos días tuvimos varios cambios de restricciones, de horario, de actividades, así que tuvimos que readaptar un poco la propuesta que teníamos inicial, porque, bueno, la situación epidemiológica así lo pide, pero no queríamos dejar de realizar un festejo, ya que venimos del año pasado de apostar fuerte a este Marco Juárez Festeja, que era un poco el logo, la marca que habíamos empezado a potenciar, que, bueno, tuvimos con la actuación de la barra, con las colectividades, con todo el gran evento que fue, y, bueno, este año no queríamos que pase sin pena ni gloria, al menos con artistas locales poder realizar una movida. Así que vamos a estar haciendo durante el fin de semana, sábado, domingo y lunes, que es el lunes del aniversario, una serie de conciertos que si bien son vía streaming, que es lo que hoy está permitido, le sumamos un componente que es el componente de un sonido en altura, esto se va a realizar en conjunto y en el edificio de Agusti Comunicación, en la planta alta, con un gran sonido apuntando hacia toda la ciudad, que sabemos que no vamos a llegar, obviamente, a toda la ciudad, pero queríamos que además del streaming, que es lo que se viene haciendo habitualmente, y ya vemos incluso en artistas de nivel internacional y nacional, que es la modalidad que más se está usando, queríamos a eso sumarle este componente físico para al menos pisar un poquito esa vieja normalidad, digamos, que es la que tanto esperamos, y que la gente pueda, desde sus balcones, salir a la vereda o abrir sus ventanas y tener, poder mirar el espectáculo vía streaming, pero también poder escucharlo, si el tiempo acompaña y nos tocan unos lindos días, poder disfrutar del audio en tiempo real. Y bueno, sentirnos un poco unidos por esta propuesta artística en esa horita, porque va a ser de 19 a 20 horas por las restricciones, pero van a pasar diferentes artistas de la ciudad, como Carolina López, como Buena Onda Social Club, que es una banda de aquí, como Guerreros, va a haber DJ también para, un poco para el público más joven, y Acid Project, que también es un grupo muy importante de la ciudad, y estamos definiendo los últimos artistas por justamente estas restricciones que nos hizo cambiar un poco la propuesta, pero, bueno, y también artistas de Marco Juárez, que va a estar presentando una propuesta audiovisual impresionante, que filmaron con un montón de artistas de la ciudad, y también la vamos a estar estrenando el día lunes. Pero la idea, a grosso modo, es esa, es adecuarnos a lo que está permitido, que es el streaming, y sumarle ese componente presencial, que sería el sonido de ambiente, con un gran sistema de sonido en una terraza de un edificio, y la banda también tocando en una terraza de un edificio, con cobertura, que incluso vamos a estar trabajando con la televisora muy activamente en todo lo que es la difusión, va a salir por todas las redes sociales de la MUNI, y también por la televisora, volver a pisar, al menos poner la puntita del pie en esa vieja normalidad, y ojalá que sea una nueva y mejorada normalidad, pero esa es la idea. Bueno, lo importante es que la gente participe, porque un cumpleaños más de la ciudad, justo un fin de semana, te decía, está el Día de la Madre también, no se puede viajar, no hay forma de hacer este tipo de uniones, que estamos tan acostumbrados, hay que adaptarse a estos nuevos tiempos. Totalmente, y además sacar un poco el chip de la cabeza por ese fin de semana de lo que es la pandemia, que si bien sabemos que estamos todos atravesados, algunos de una manera muy dolorosa, otros de una manera psicológica, o sea, todos estamos atravesados de alguna manera, pero bueno, al menos pasarlo un segundo plano por una horita, dos horitas de este fin de semana, y disfrutar del cumpleaños de la ciudad, que es la fecha que nos une a todos. Por eso nosotros siempre dijimos que queríamos potenciar esta fecha, porque es la fecha que nos une a todos, sea del color político que sea, sea del club que sea, sea del trabajo que sea, de la clase social que sea, es un año de la ciudad, y ya que no podemos unirnos todos en el lago como el año pasado, bueno, que podamos hacerlo vía streaming, y con este agregado que es novedoso, que no se hizo en muchas partes de la Argentina, yo creo que es una cuestión física, de que nosotros tenemos este espacio que está pensado para este tipo de espectáculo, que es este edificio, y bueno, vamos a estar un poco utilizándolo como gran escenario en altura para que las bandas toquen en la terraza, con sonido para toda la ciudad, o para la mayor parte de cobertura de la ciudad, y vía streaming y televisora podamos disfrutar de artistas de una calidad impresionante, como decíamos, tanto Carolina, Buena Onda, y todos los artistas que nombré, y algunos más que se van a sumar en el día de hoy, podamos olvidarnos un poquito, sentirnos todos juntos como Marcos Juarense, y festejar, que es lo que verdaderamente creo que a todos nos hace falta. ¡Gracias!